Para el loro, loco Vamos a las parejitas, vamos con otro tema nuevo Para Ezequiel que le gusta esta canción, un saludo grande Bueno, 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 bueno Bueno chicos, el salido Si como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo me das en un rato lo que tenés parada Espero no sea una broma, aunque en realidad no entiendo No quieres sinceridad y que te siga mintiendo Sé que te vas a las nubes Sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se apague Hasta darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Ya me explicaste mil veces Lo que veo es lo que soy Bueno, bueno Estoy de tu lado, no me pidas más que eso Cuando la noche se va con vos Cuando la noche se apague Cuando la noche se apague Hasta darme un solo beso Tengo la mente cansada Y mi piel se apague Y mi piel se va con vos Se me explicaste mil veces Lo que veo es lo que soy Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Sé que te vas a las nueve Vamos a tomar esta canción y la vamos a dejar para todos los chicos de Quinto, los padres Otro tema nuevo, ahí nomás pegadito Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia, tu resurrección Bueno, bueno, bueno Y bailamos, y bailamos, y bailamos Y me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Y cómo no haberte visto mientras bailas La música es aire, cuando te vas Y vos para mí Y yo para vos Y puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Y yo no quiero dejarte ir por ahí Y si en algún instante pienses en mí Y si en algún instante por el egoísmo Una energía tan intensa entre los dos Y si en algún instante por el egoísmo Yo no sé por qué El amor, el amor El amor es extraño conmigo Tanto que lo busqué Y ayer en algún instante por el egoísmo Y ayer en ti lo encontré Y hoy me deja solito Y recordaré Y recordaré ¿Cómo hacer para cerrarle por la mano de 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 Porque es que vivo yo, no es la que quieras por vivir, sabes que tengo un solo corazón y mi amor te quiero. Cuando vuelvas, yo te voy a regalar mil besos, una lluvia de verduras tengo, por la que tú te imaginarás. Y cuando estás fe, y se vaya percibando el frío, yo seré tu sol, seré tu abrigo, respiro tus brazos. Bailamos, 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 bailamos. Vamos a perdidas, para todas las chicas de La Verde esta noche. Para la actuación, para todas las chicas solteras. Para las chicas solteras, ya tienes, de nuevo. ¡Bailamos! ¡Bailamos! Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya, tu labio es mi refugio, y me va cubriendo de gran corazón. Ay mujer, tu risa mi oportunidad, y si no estás conmigo, todo va muriendo, y no puedo soñar. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé, es que tu amor se multiplica y crece, es que tu amor es el principio y el final. Y es que tu amor me queda cerca, si muertas sobre el mar. Viva el amor, viva el amor, con sabor, está caliente, está caliente, va a pasar marquita, ritmo, está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, está caliente, toca limpieza, y paz saludos para paz un saludo para la segunda primera y sociales bueno, bueno